L1 Si, colón, mi gente estamos aquí atentos en Los Ángeles, Mira lo que encontré. Cinto 9. Hay de todos los sizes. Como por aquí. Los Georgian Generations. Como bien. Como por aquí. Mira lo que encontré aquí. Size 10 y medio. Estas son las Georgian 12. 10 y medio. Hola son 10 y medio. Saludos mi gente. Hoy fui a los outlets. Para ver lo que veía. Entonces. Encontré este par de tenis. Estos son los. Air Jordan 12 Retro. 10 y medio. Tengo este 10 y medio. Encontré dos más. Estos son size 10. Estas las agarré. Nada. Estas son. Para venderlas. Ya tu sabes como yo hago. Yo. Yo. Los que no sepan. Yo. Revendo. Tenis. Este. Esto no es un review. Es solamente enseñarles. So. Y nada. Las tengo ya en. Las pueden conseguir en GOAT. Tengo. Puse dos. En size 10. Una en 10 y medio. Como pueden ver. Ah. Creo que las tengo al mismo. Si las puse al mismo precio. Que salen. 200. Las tengo allí en GOAT. Son. 10 y 10 y medio. Para el que esté interesado. Pues. Las puede conseguir ahí. Verdad. Así. El que las compra. Pues. Va a la segura. Verdad. Y yo. Pues. Que soy el que las revendo. Pues. Pues. Estamos. Safe. De los. De los dos lados. Verdad. Tu vas a recibir. Lo que. En verdad. Que son. De. Reales. Y yo. Pues. Ya tu sabes. Me gana. Lo que me gane. En ella. Y nada. Esto era para. Mostrárselo. So. Estas son las. Jordan. 12. Las retro. Las retro. Las retro. Las retro. Las retro. Las retro. Seguimos. Después. Los veo. Hasta la próxima.